¿Qué onda muchachos? Soy Uriel y les voy a enseñar a hacer cómo se hace un flip backside tailside shove it out. Para realizar este truco hay que saber los tres trucos principales, kickflip, backside tailside y backside shove it. Y ahí solo hacer la combinación de los tres. Al momento de llegar al cajón, vas en un ángulo inclinado con los pies en la tabla como cuando vas a hacer un backside kickflip. Pero listo para hacer el backside tailside. Llegas al cajón, haces el pop y tiras cabal para hacer el backside kickflip. Agarras la tabla en el aire, de una vez listo para hacer el backside tailside y ya seguro la tabla con los pies en el aire y la otra va a ser de leche. Asegurándolo con toda la fuerza en los pies, un 95% de peso en el pie de atrás, un 5% del pie adelante del peso para que no se caiga la tabla. Y ya solo es de aguantarlo, girando la cintura y aguantarlo todo el tiempo que querrás. Y al momento que querrás sacarlo, solo le pegas un shove it así leve y automáticamente gira la tabla y la agarras en el aire. Cuando caes te agachas un montón para poder amortiguar la caída y lograr rodar. Espero que les guste este truco, es uno de mis favoritos, siempre trato de hacerlo en todos lados porque me encanta. Es muy divertido y pruébenlo, de verdad es un truco muy muy bueno y disfrútenlo y suerte. ¡Gracias!